Estas son las pertenencias de su hijo. El director argentino Eduardo Crespo acomoda su cinta Nosotros nunca moriremos en el vacío que deja el hijo de su protagonista al fallecer y la recogida de la misma, de sus objetos personales y de los testimonios de aquellos que el joven conoció en su última etapa. La única eternidad que existe puede ser a través de los recuerdos y de la memoria. Algún día cuando estemos muertos, nos encontraremos con otros seres queridos. La actriz transgénero Romina Escobar interpreta a la madre dando con su actuación un paso más en el camino hacia la normalización del colectivo trans. Me parece que es primordial y esencial también porque construir un personaje, seas quien fueres, me parece que es lo rico. Es trascender más allá del género.